Desde el gobierno de la ciudad estamos convencidos de la importancia de tener un territorio inteligente e incluyente para la gente. Es por eso que desde el Instituto de Movilidad de Pereira nos hemos sumado dentro de la línea de Pereira inteligente y moderna en la modernización de la red de semáforización de la ciudad. Hemos incluido la renovación de la red de semáforos. Hemos cambiado y dispuesto de nuevos controladores de tráfico. Un controlador de tráfico básicamente es el cerebro mediante el cual se opera todo tipo de semáforos. Es por ello que mediante la inclusión de servicios o tecnologías de comunicación alámbrica lograremos conectar los diferentes sensores que pretendemos instalar alrededor de la ciudad dentro de toda la red de semáforización. Desde el área de gestión ambiental del Instituto de Movilidad de Pereira y con el apoyo de la Subdirección de Movilidad estamos llevando acá una prueba piloto con unos sensores de calidad de aire, son unos sensores de bajo costo que van a estar en diferentes puntos de la ciudad. La idea con esto es que podamos mejorar nuestra medición. Vamos a instalar nuevos postes troncocónicos a lo largo de toda la ciudad. Ya lo hemos hecho en diferentes intersecciones. También hemos instalado paneles LED de mensaje variable. Esto hace parte de una estrategia integral para modernizar la ciudad de Pereira.